¿forme hay 1 triángulos congruentes? bienvenido al primer ejemplo de una prueba que muestra que dos triángulos son congruentes recuerda que los cuatro postulados que podemos usar para probar que dos triángulos son congruentes son la de, 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 la de la de, la de, la de la salsa, y la de luego y la de la salsa y la de la salsa así como la de tengolamad. Vamos a comenzar para probar que dos triángulos son congruentes, en este video queremos demostrar que el triángulo MNP es congruente con el triángulo OMP dado que N es el punto medio del segmento MO, y el segmento PN es perpendicular al segmento MO. Avancemos y echemos un vistazo a un diagrama grande para esto. Para que podamos idear nuestra estrategia antes de comenzar a escribir nuestras declaraciones y razones. Bueno, si el punto N es el punto medio del segmento MO, sabemos que el segmento MN sería congruente con el segmento NO. Y si el segmento PN es perpendicular al segmento MO, sabríamos que tenemos dos ángulos rectos aquí y aquí. Lo que significa que esos ángulos serían congruentes. Y luego observe que los dos triángulos comparten el lado PN y, por supuesto, PN es congruente consigo mismo. Observe que podríamos usar lado, ángulo, lado para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Así que sigamos adelante y organizamos estos pensamientos en una prueba de dos columnas. Entonces, el primer paso, indicaremos lo dado. N es el punto medio, del segmento MO, y el segmento PN es perpendicular al segmento MO, esto se da. Para el paso 2, tratemos con este punto medio. Si N es el punto medio. Si N es el punto medio, sabemos que el segmento MN es congruente con el segmento NO. Esto es por definición de punto medio. Luego, dado que el segmento PN es perpendicular al segmento MO, sabemos que el ángulo PNM y el ángulo BNO serán ángulos rectos. Esto es por definición de líneas perpendiculares, o podemos decir segmentos perpendiculares. Y luego, debido a que ambos ángulos son ángulos rectos, sabemos que son congruentes entre sí. La razón de esto es que todos los ángulos rectos son congruentes. Hasta ahora tenemos dos lados congruentes y dos ángulos congruentes, y luego porque ambos triángulos comparten el segmento PN y el segmento PN, por supuesto, es congruente consigo mismo, esto es por la propiedad reflexiva. Y ahora tenemos todo lo que necesitamos por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Ahora tengamos cuidado cuando enumeremos estos triángulos congruentes. Si enumeramos el primer triángulo es el triángulo MNP. Debemos enumerar el otro triángulo para que los vértices correspondan. Entonces tendríamos que listar el segundo triángulo como triángulo OMP. Y esto es nuevamente por el lado, ángulo, por tu lado lateral. Vamos a seguir adelante y parar aquí, y echar un vistazo a un segundo ejemplo en la segunda parte. Gracias. 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 Gracias.